Nos encontramos en nuestra tradicional sección Vamos Pa' Clase, desde la institución educativa Julia Restrepo, en esta ocasión celebra su novena semana de la sexualidad. Acompáñenme en este recorrido lleno de actividades culturales. Televidentes, nos encontramos con la docente Luz María Aguirre. Ella es la encargada de elaborar la semana de la sexualidad en la institución educativa Julia Restrepo. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por hacerse presentes en esta actividad tan importante para toda la ciudadanía en general. Bueno, profe, cuéntenos un poco acerca de cuál es el tema central que se está llevando a cabo en esta semana de la sexualidad. Bueno, estamos trabajando en esta semana lo que llamamos el proyecto de educación sexual y construcción en ciudadanía. Es un proyecto ministerial que en la institución ya lleva más o menos, hoy celebramos el noveno año y pues estamos presentando una propuesta que tiene que ver con los derechos humanos, sexuales y reproductivos, básicamente enfocada en los deberes. Y también tenemos un nombre para la semana que se llama Construyendo paz y conciencia ciudadana desde los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Soy paz, soy luz, soy armonía ciudadana desde la construcción de mi proyecto de vida. Bueno, profe, cuéntenos a los televidentes cómo ha sido la elaboración, el arduo trabajo que han hecho las estudiantes para sacar adelante la semana de la sexualidad. Bueno, este es como el compendio de todo lo que se hace durante el año. Son actividades enfocadas en la cátedra de paz, enfocadas en la sexualidad y vida y han venido haciendo talleres reflexivos, temáticas, puestas en escena, plenarias, foros y hoy por ejemplo vamos a hacer una presentación de un museo literario al aire, elaborado en frisos, en plegables y como ustedes pueden ver hay muchos carteles, pero esa apuesta es para mostrar los acuerdos que se han tenido en cuenta para mejorar la convivencia escolar. Bueno, cuéntenos cómo ha sido el recibimiento de las estudiantes a esta actividad. No, las estudiantes son muy asertivas, las estudiantes han participado con un buen sentido democrático, ellas siempre se empoderan de la actividad y lo que más queremos es que tenga un impacto social en nuestras estudiantes. ¿Cuál es el impacto que tiene esta temática en la ciudadanía? Bueno, para el día de mañana, martes 19 de septiembre, tenemos una gran... es un trabajo conjunto, colectivo, que lo denominamos transferencia metodológica a través de un circuito, esa es la metodología, el circuito para padres. Tenemos 15 conferencistas y todos con diferentes temáticas, tenemos al ICBF que nos va a hablar un poco sobre la corresponsabilidad, tenemos a la doctora Valentina Castellano del Rubén Cruz Vélez que nos va a hablar sobre la GTS, tenemos por ejemplo al doctor Jorge Iván Betancour que trae un tema muy interesante sobre la disolución y resolución de conflictos a nivel de la familia, salva una familia con el doctor Contreras, César Contreras, él nos ha traído un enriquecimiento a través de varios años y básicamente pensamos como institución de que la familia es el único regalo que no se puede perder y queremos enfocarnos en las familias porque es como tomar desde adentro y enfocarnos en las situaciones que viven nuestras estudiantes, la familia es tan importante y queremos restablecer la familia, es una campaña por amor a la reconciliación y al perdón dentro de la familia. Bueno profe, muchísimas gracias por haber estado en nuestro espacio. Televidentes, nosotros continuamos con nuestro recorrido en la novena semana de la sexualidad en la institución educativa Julia Restrepo. Televidentes, nosotros vivimos con nuestro reto, nosotros contingentes de todos y ¿como ya Desde el cielo no da una tierra Pero también quiero Elijo primero que me piendes a ver Que aquí es un corral Para no estar sola Como ella quiere Con quien no la quiere ser más Y no puedo saber Que aquí en el amor Que chives tu mirada De la paz Que encuentre en éxito En ti voy a tener MAG Amor Por la luz Mi nombre es Magdal Juliana Tangarife, soy de la institución educativa Julia Restrepo, en el grado 11-4. La semana de la sexualidad me parece muy importante que se gestione en todos los colegios, porque allí vamos a conocer más a profundidad sobre temas que muchas veces son tabús en la familia, por ejemplo, que es la sexualidad, cómo protegernos, cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, cómo desarrollar nuestra autoestima, entre otras cosas que muchas veces nuestros padres no son capaces de decirnos con abierta tranquilidad. Entonces es muy importante que los profesores como nuestros educadores y formadores nos hablen de este tipo de temas, para que así seamos más responsables con las decisiones que tenemos frente a nuestra sexualidad. Invito a todos los jóvenes, que como sabemos estamos en una época moderna, en la que preguntar, averiguar no es tan complicado, tenemos medios de comunicación, tenemos apoyo de nuestros padres, de nuestros psicólogos, de nuestros profesores para preguntar, no nos quedemos con la duda porque muchas veces la duda nos trae consecuencias fatales. Mi nombre es Lady Juliana Cervera, soy del grado 11-4 de la institución educativa Julia Restrepo. A mí me parece la semana de la sexualidad muy importante y que se debe hacer en todos los colegios porque es importante que nosotros como jóvenes y como adolescentes tengamos pleno conocimiento tanto de los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos a temprana edad y que nuestro proyecto de vida no se vea alterado, ya que es una gran bendición pero puede alterarnos nuestro proyecto de vida. También tenemos que tener en cuenta que hay decretos que nos pueden apoyar como es la ley 1257 que es para la sensibilización a temprana edad que nos ayuda a evitar todos estos tipos de violencia porque la violencia también, la violencia de género. Al ser mujeres muchas veces nos vemos violentadas por aquellas personas que tienen unas ideologías y unos pensamientos retrógradas. Entonces las invito a todos ustedes y a los adolescentes a promover, a que vivan abiertamente su sexualidad, que pregunten, no hay nada que temer. Nuestros padres deben reconocer que es peor que estemos desinformadas y después hacer algo que no queríamos. Muchas gracias. Mi nombre es Lina Marcela López, soy del grado 11-4 y pienso que celebrar esta semana de la sexualidad es muy importante ya que a nosotras como estudiantes nos ayuda mucho en tanto nuestra vida personal y nuestro entorno, aprendiendo sobre nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanos porque la sexualidad no es solo sobre los derechos productivos sino también nuestra comunicación con los demás. Entonces es muy importante, nos sentimos agradecidas que nuestra institución se preocupe por nosotras y realice estas actividades. Bueno, yo opino que cada joven debe estar fomentando una vida saludable, una vida de una buena sexualidad y así que su colegio pueda colaborarle allí, o sea, fomentándole esa responsabilidad y haciendo que ellos tengan una conciencia tranquila de que digamos cada día puedan construir mejores jóvenes. Televidentes, y en esta ocasión me encuentro acompañada de la Magister Gladys Restrepo Castaño, Rectora de la Institución Educativa Julia Restrepo. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias, muy amable y gracias por la oportunidad de darnos a conocer en las actividades que estamos realizando en el día de hoy como Julia Restrepo. Cuéntenos un poco acerca de la importancia que tienen este tipo de eventos a nivel institucional. Es un proceso de formación, es un proceso de formación integral, no solo académico sino también en valores, lo cual venimos realizando desde hace nueve años en aras de mantener siempre la formación de nuestros estudiantes en lo que es la convivencia, en la búsqueda de la paz, de una armonía de nuestros estudiantes y sobre todo son actividades de prevención que venimos generando desde mucho antes de la ley 1620. Prevención en mitigación del riesgo, mitigación de ideación suicida, de prevención de embarazos, todas estas actividades son las que estamos desarrollando en esta semana. Bueno, cuéntenos un poco acerca de las actividades que se están llevando a cabo el día de hoy y durante toda la semana. Bueno, como podemos ver en el día de hoy entonces hicimos una actividad sobre todo de reflexión con nuestras estudiantes en la parte de prevención de lo que es el bullying, pero el bullying es a través de los celulares, a través del daño que le podemos hacer y causar a nuestro cuerpo, si montamos en las redes fotografías que no deben de ser, si atendemos también una invitación de una persona extraña o desconocida. Igualmente estamos trabajando en el día de hoy la ideación suicida, prevención de riesgo con nuestros jóvenes. Como en el día de mañana también trabajamos con padres de familia y aprovechamos esta oportunidad para invitarlos mañana a diferentes circuitos que tenemos programados para los papás en cómo ellos también enfrentar con nuestros estudiantes, que son sus hijos, también todas estas situaciones en las cuales muchas veces no sabemos cómo tratarlas, cómo solucionarlas. Es para mañana entonces la invitación a los padres de familia. Para pasado mañana, o sea el miércoles, cada uno de los docentes desde el área de matemáticas, desde el área que maneja el docente, también a través de un hilo conductor, vamos a trabajar también la ley 1620, prevención, vamos a trabajar también lo que es manual de convivencia, las conclusiones de manual de convivencia, el respeto por la diversidad sexual, el respeto también por la afrodescendencia, estos temas los vamos a trabajar toda esta semana. Bueno, una invitación a todos los padres de familia para que en esta temática le hagan el acompañamiento a los jóvenes. Queridos padres de familia, el Julia Restrepo se está preparando y está trabajando la sana convivencia y la armonía de nuestros estudiantes, los invitamos a partir de mañana martes, 7 de la mañana, al Julia Restrepo a presenciar y a compartir las diferentes reflexiones de las entidades que trabajan en convenio con el Julia Restrepo, como son y deben de ser las entidades que pertenecen al Comité Municipal de Convivencia, Bienestar Familiar, Casa de Justicia, Personería Municipal, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Hospitales, Clínicas, cada uno de ellos nos van a mandar personas idóneas a tratar estos temas. Televidentes, bueno, muchísimas gracias por haber estado en nuestro espacio. Gracias a ti, querida alumna del Julia y también presentadora importante de este lindo programa. Televidentes, continuamos con nuestro recorrido en la novena semana de la sexualidad en la institución educativa Julia Restrepo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!